El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. La mejor excusa para madrugar hasta las diez, canal ciento cinco punto uno para todo el cibado conectado con nosotros y también estamos en vivo a través de Twitch. Slash el ritmo de la mañana para allá, que estamos activos y bueno, en el día de ayer, Peter Vázquez, no sé si a usted le ha pasado esto también a Adriana. Yo tenía una cita con mi querida esposa y tuve cuando tú tienes un cocote de ir a un sitio que cada vez que nosotros pasamos por ese sitio decíamos, tenemos que venir un día, tenemos que venir un día. Entonces yo el espléndido, no? Claro, el esplenda. Cogí para allá, hice mi reservación y todo. Qué fracaso. No relajes. Decepción. Sí, fue un fracaso, no fue un fracaso, sí, no fue, sí, sí, fue un fracaso, no fue un frasco pequeño. Y quiero hablar en esta parte del programa de ese cocote que te hiciste con el sitio, no tiene que necesariamente ser un restaurante, puede ser otro tipo de local o de que tú dijiste, voy para allá, hermano, y ha sido un fracaso. El sitio, lo primero es, yo soy alejico al polvo, ese sitio estaba lleno de polvo. Anda, el diantre. Me puso un ojo hinchado de una vez desde que entré y me senté. Número dos, el camarero fue el que abrió la puerta, atendió, preparó los tragos, porque estábamos solos, literal, solos. Yo dije, no, 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 bebemos un trago y no vamos. No, pues no puede ser posible, pero eso, traten de no decir tampoco el nombre del local, porque tampoco tenemos que hacer un daño, ¿me entiendes? Pero no, no, tuvimos que movernos de lugar, en verdad. A mí me pasó en Colombia. Yo tenía como, veía a todo el mundo que la pasaba súper bien en Colombia. Y yo, qué chulo, voy a tener la oportunidad de ir. A ese sitio. No, exacto, y como que no... A mí me pasó con un pollo. ¿Con un pollo? Una comida. Tenía como tres meses pasando por ese sitio. Tú decías, hey. Y veía ese pollo, así bonito, o sea, ahí así. Está bueno, se ve bien. Diablo, así que rocante se veía. Cuando me tocó, me estaba, ah, el pollo no me viene. Otra sazón puro, el pollo. Guau, brother, no. Tú entras con ese gutazo. En la primera mordida es para llegar tu étano. Y te da acidez. Qué maldita decepción. Decepción. Sí, decepción. Decepción. Buenos días, ese cocoto, ese... Sitio, ¿qué pasó? Concha, Eduardo. Buenos días a todos, primeramente. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está bien, hermano, y usted? Bueno, hermano, en mi grupo social estaban comentando, ¿no? Que el risol tal, aquel risol, este es el risol. Tenemos que ir para el risol. Concha, me despertaron las ganas. Concha, déjame, vamos así, compro el paquete. ¿Tú quién o no vamos? ¿Dinero? Sí, por supuesto. Miren la mano. Qué fiasco, viejo. Qué fiasco. Pues, nos ponen a uno en una tercera planta y los edificios no tienen ascensor. Eso fue lo primero, eso fue lo primero. Después, el asunto de que tenemos cuatro restaurantes temáticos, y cuando tú ibas a uno, qué sé yo, japonés, la comida que sirve, nada que ver con vaina japonesa. Una pizza de una vez. No, pero no iba, brother. ¿Sabes qué otra decepción que yo tuve fue? Es un peligro. Él dejó locutora fuera de la cabina. ¿En un restaurante de esos japonés, de esos temáticos que él menciona? Sí. ¿De un hotel? Sí, de un hotel. Te haces las reservaciones. Claro. Y vamos, y la gente ahí, chulanga pa'lgunga. De toda la vaina. Y vamos, y vamos al bendito restaurante, que cocina en la mesa, en la vaina, en el fuego. Ah, sí, sí, sí. Benny Hanna y Vanna. Vaina más mala, diabo. Sí, porque te ponen como de payaso. ¡Abre la boca! Y tú, párate, yo no quiero... ¡Abre la boca! No, no va. Ay, ay, ay. No va. Por suerte, yo estaba con el moreto y me hizo un chote. Buenos días. Que te fuiste. Buenos días. Hola. ¡Aló! Bueno, este no te en eso. Buenos días. Buen día, ¿verdad? Buenos días. Hermano mío, con cualquiera de estos que más carne de TikTok, anda al diablo. ¿Qué pasó? Cuéntanos, cuéntanos. Te pusiste. Hiciste el trabajo en TikTok. Viejo, voy por cinco de los tipos estos que promocionan, que... Acompáñame, un acompáñame. Fui a... Ahí dos cinco. ¿Cuánto doy yo, mi hermano? Caray. Acompáñame a visitar cinco lugares en Santo Domingo que te dejarán con la boca abierta del buen gusto del plato y el precio barato. A mí me pasó también con un artista. Tú sabes que yo no he llegado a ese TikTok rastrero todavía. Acompáñame. No quiero acompañarte. Con un artista, con un artista me pasó. Con un artista, con un artista. ¿Qué pasó? Con un artista. Con Sergio Vargas, pues. Que bye. Con Sergio. Por favor. A la fiesta de cero, Sergio, uno de mis artistas favoritos. Sergio. ¿Oíste? ¿Eh? Ajá. ¿Qué pasó? Pues empezó. ¡Déjate de la broma! ¡Yo estoy conmigo, madre! ¡Cácara! ¡No, no! ¡Kikiriki! No, no, no. 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 Bueno, bien, mi experiencia fue horrible. Mi pareja y yo íbamos a celebrar un aniversario para una cabaña de esas que anunzan y mucha luz y todo lindo. Y vamos, yo voy con mi copa, mi vino y mi fruto y mi uva y la cabaña, el aire no funcionaba. ¡Anda! Entonces reclamamos y no cambian para otra. Entonces ya se me está yendo la magia porque ya hay algo con esta cosa en una funda. La virgulilla. No, ya. Entonces cuando cambian para la otra habitación, también el aire no funcionaba. O sea, era horrible. Entonces yo le paso por el frente y yo la veo tan linda. Y digo yo, señores, tan linda. Y supuestamente de la zona la más cara y viví esa mala experiencia. Quizás es muy buena, pero viví esa mala experiencia. No, ya tú no vas porque tú no quieres arriesgarte otra vez. Ya, hermano. Déjatelo seguro, la habitación de tu casa. Míralo ahí. Un aire que sí funciona. Exactamente. Mira, me dice por aquí un amigo. Me dice, decepción grande fue en un colmadón. Estábamos bebiendo fría unos panas y unas amigas. Y una de las amigas decía que ella sí, que ella hace esto, que hace el piloneo bacano, que lo bajen. El tipo ya tú sabes. El tipo dijo, no, puta, eh. Le dio dos meses de su cotorra verdadera. Y cuando llegaron al momento de él, seco, nada. Ay, hombre. Señor, el hombre no habla. El que habla no hace nada. Totalmente, totalmente. Estoy cansado de decirlo aquí. No, que yo hago esto, que yo, que si yo te agarro. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría. Hay unos tigres rompe panty que duran cinco segundos. Así es. Sí, pero. Y mi panty. Hay otras cosas que tú puedes compensar. Recuérdate que la mitad del pleito es la boca. Es verdad. Si no puedes, le puedes la matar con el pico. Habla, habla. Di muchas mentiras. Es real. De todas las mentiras que tú dices, alguien va a querer alguna. Es verdad. Buenos días. Buen día, buen día. Adelante. Dicen por ahí que uno mejor vuelve con una ex y no a un sitio donde te vendan cerveza caliente. Pa' que sepa. Cien mil veces. Es verdad. Cien veces. Es verdad. Eso es verdad. Buenos días. Aló. Dice, baje el radio, por favor. Escúzalo. Anda. Buenos días. A contar la cosa ahora es mejor volver con ex y conocer una nueva loca. Ah, buenos días. Buenos días, los muchachos. Hermano. Tú sabes que a mí me dio con acompañar a la diáspora a ver a un artista urbano y que déjame, déjame yo voy a acompañar a la diáspora a un artista urbano, internacional, qué sé yo qué. Miren, hermano, no pierda su dinero. Don Omar. No, no, es de allá del patio. Cántame una canción, cántame, ¿cómo? Tarareame una canción. Eh, eh, la diáspora. Güepa, mamacita. Tarareame una pura loca con el toro urbano. Señores, señores. Decepciones. Que te llevaste, después que te hiciste ese cocote, yo dije, no, que el sitio es duro, dije, que ahí venden un vino de la casa que es el final y graban. Nada que ver. Dos últimas, la primera. Buenos días. Buenas, a mí me dio con un videito, esto conoce tu país, vamos a visitar las cinco playas de semana a pie, hola, qué sé yo, cuánta playa, mire mi hermano, nuestro país es lindo, hermoso, pero te digo algo, te digo algo, mire mi hermano, los pies y la vida al otro día, yo no existía, eso es duro, es bonito el país, ¿verdad? Pero mire, entonces, de allá pa' acá, la chamaquita, la menosita, que ponte a Rochi, que ponte al otro, y el musicón, y la abundería, y no, yo no puedo, ahí yo no llego. Tú no puedes venir de allá pa' acá explotado con, ay, chica, ven que te voy a chumbra, ay, chica. No, no, no. Oh, no se puede, eh. No se puede, no se puede. ¡Laúl! ¡Laúl! Buen día. Hola, mi rey. Chulo es cuando tú te encuentras con alguien, qué sé yo, del Seibo, que no hay nada que buscar ahí, uno para las patronales, y llega tú allá, y te encuentras un parque lleno de gente, un hervedero, y como, con, con un bajo, ay, no sé, porque el pueblo pinta como que las patronales son los males, y como que yo, no, no lo consumo. Ahí está. Las patronales son más caras. Es que cada poblano va a defender a sus patronales, la de nosotros es la mejor, la de nosotros es la mejor. Tú dices, bueno, yo fui a una, la última que yo fui hace muchísimos años. Yo nunca he ido a una patronal. Yo ni siquiera trabajaba aquí, páratelo, hace más de diez y pico de años. Dique, monción. A ver, dique, Anthony Santos, hermano. Yo me ajumé esperando a Anthony Santos, era las dos de la mañana y no había llegado. Yo estaba listo ya. Anthony Santos es una patronal. Sí, monción, en esa época te estoy hablando más de diez años, profesor. Así no. Yo nunca he ido a una patronal. Patronales la toca. Silvio Mora, Géudel Invencible, Quinito Mente. Yo soy... Artista, artista patronal. Mira, al final, la moraleja de este, de esto es, trate de ubicar a una persona que haya ido a ese sitio antes de usted ir. Amigo suyo. Que le hable de su experiencia para que no gaste su cuarto. Porque a mí me salvó que yo pude irme para otro lado y la pasé súper bien. Pero nada. Es el ritmo de la mañana, no te quites. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.